Para el estado de Sonora existen pronósticos de que ingresen tres nuevos frentes fríos, lo cual provocará un descenso en las temperaturas, dio a conocer la Coordinación Estatal de Protección Civil. La dependencia detalló en su aviso meteorológico que el 15 de abril podría ingresar a Sonora el Frente Frío 52, mientras que otros dos podrían entrar a la misma entidad los próximos 17 y 20 del mismo mes. Las temperaturas mínimas seguirán presentando noches y amaneceres fríos con temperaturas de menos 1 a 6 grados al norte y Sierra Madre Occidental, y de menos 6 a 6 en las regiones más elevadas. Ante las bajas temperaturas, se recomienda a la población atender las medidas preventivas a fin de evitar enfermedades respiratorias.